En realidad no se inicia una investigación, es al contrario, esta es una investigación que ya se cerró y ahora la Audiencia Provincial lo que pide es para el archivo definitivo escuchar a las diligencias de la familia en el juzgado, pero que no tiene más recorrido y sobre todo, además no hemos tenido por eso ni siquiera información ni nos ha llegado ninguna petición de nada, ninguna consejería. Luego, pues estar ahí a disposición de quien quiera consultarnos lo que sea. Gracias por ver el video.